¿Te has escapado de tu casa? No, no me he escapado. ¿Su hermano qué? Me he escapado, yo me he escapado, yo quiero que el hermano... Cansado de los maltratos de su hermano, este pequeño de 9 años que responde al nombre de Carlos, fue hallado por los serenos de Huancayo, deambulando por las calles a la 1 de la mañana. ¿Por qué te has escapado? Porque mi hermano te pegó. Mi hermano te pegó. ¿Tu mamá sabe? Sí, mi mamá lo castigó a mi mamá. Temblando de frío y en medio de llanto, este pequeño fue encontrado entre las avenidas Girales y Omar Yali, en la Junta Vecinal Constitución. Los vecinos dieron aviso al serenazgo de Huancayo. Exactamente, nos hacen una L500 de lo que es la central de comunicaciones, donde nos manifiestan que un contribuyente hace la llamada, mencionando que un menor de edad se encontraba en la vía pública. Al momento de intervenirle, el menor menciona que se ha escapado de casa, al parecer, porque sufre maltrato físico de parte de sus familiares. El pequeño fue trasladado a la comisaría de familia de la Policía Nacional del Berú para las investigaciones y la entrega respectiva a sus familiares.